En 1995 debutó un joven portero italiano, un adolescente que tenía toda una carrera por delante. 28 años después, este mismo portero seguía en el fútbol profesional, y curiosamente en el mismo equipo, el Parma. Lo que pasó entre esos años ya lo sabes, títulos, reconocimientos, pero sobre todo paradas increíbles. John Luigi Buffon se convirtió en una historia del fútbol, un portero con liderazgo, sereno, dominante, con reflejos increíbles. Se retiró del fútbol con 45 años, y siempre será el vivo ejemplo de lo que es una leyenda. Esta es la historia de John Luigi Buffon, el líder de los porteros, y nombre es Leo Salinas. Prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Buffon nació en Carrara, Italia, el 28 de enero de 1978. Buffon creció en una familia de clase alta, ya que sus dos padres fueron deportistas. Su madre fue lanzadora de discos, llamada María Estela, y su padre fue levantador de pesas, Adriano Buffon. Gigi creció en un hogar amoroso y tenía una relación especial con su madre, nunca quería separarse de ella. Cuando Buffon era niño, demostró que tenía talento para los deportes, estaba en su ADN. Así que decidieron inscribirlo en una disciplina. El pequeño Buffon eligió con el corazón, el fútbol. Con tan solo 6 años, Buffon ingresó en el equipo de Canaletto Sepor, en donde comenzó como mediocampista. Luego pasaría al equipo de Percata, otra escuela de fútbol en la ciudad de Carrara. Buffon suele jugar como mediocampista y también como delantero centro, debido a su gran altura. Él jamás se imaginó que jugara en la portería, hasta que llegó el año 1990. El ídolo de Buffon fue Tomás Encono, el portero camerunés que jugó a la Copa Mundial de 1990. Este portero fue un espectáculo dicho mundial, representando a Camerún. Fue clave para vencer a Argentina y puso un aprieto a su Inglaterra. Desde ahí, Gigi se apasionó por los guantes. Él sería el responsable de que Buffon se interesara en ser portero, y tal le debe mucho Tomás Encono. Buffon ingresó al equipo del Parma a los 12 años. En una ocasión, se lesionaron a los dos porteros del equipo juvenil, y Buffon se ofreció para llenar el puesto vacante de la portería. Él quería ser como su ídolo, quería ser portero. En ese momento nació una leyenda. La gente del Parma no podía creer lo que estaba viendo. Buffon nació para defender la portería. Tras dos semanas, ya era el arquero titular del equipo. En 1995, Buffon fue llamado al primer equipo, y debutó en la Serie A en noviembre de ese mismo año, en un partido contra la Semila en que terminaría 0 por 0. Así iniciaba la carrera de ese legendario arquero. Apenas siendo un adolescente, ya estaba en el fútbol de élite, con tan solo 17 años. Se ganó el puesto titular con sus buenas actuaciones, y con el Parma creerían un equipo histórico, con jugadores como Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Lilian Turán, Fabio Cannavarro, y en la portería un joven John Ligi Buffon. Ganaron la Copa Italia ante la Fiorentina, y luego ganarían la Copa de la UEFA ante el Marsella, lo que viene siendo día de hoy la Europa League. Buffon ya era el portero promesa más famoso del mundo, y lo confirmó ganando la Eurocopa Sub-21 con Italia. Además ganó popularidad por los números que usaba como dorsal, destacando el 88 del 77. En este momento una gran cantidad de equipos lo buscaron, y llegaría un bombazo de mercado. Buffon llegaba a los Juventus. La bequiseñora pagó 50 millones de euros por su fichaje. Sí, escuchaste bien. 50 millones de euros por un portero, en el año 2001. En este entonces 50 millones de euros eran lo equivalente a quizás 150 millones de euros actuales. Era lo que costaban los mejores jugadores del mundo. Y bueno, eso era Buffon. Uno de los mejores del mundo, sino el portero más claro de la historia en aquel entonces. Buffon pidió portero al número 77, a lo que el directivo Luciano Mogi le dijo que no era posible. En sus palabras, esto es la Juventus, no el Parma. Curiosamente el inicio de Buffon con la Juventus fue complicado, tuvo algunos errores en los primeros partidos. Pero finalmente se recuperó y en su primera temporada ganó su primer título de liga. Después de ganar la Serie, fue convocado con la selección italiana para disputar el Mundial de Corea y Japón en 2002. Italia tenía un gran equipo y los italianos estaban ilusionados. Este era el segundo Mundial de Buffon, pero estaba siendo el portero titular. Italia devoto contra México, donde empataron 1 por 1 y después vencieron a Ecuador 2 por 0. Finalmente perdieron ante Croacia 1 por 0, clasificando en segundo lugar, por debajo de México. Italia se enfrentaba al anfitrión en los octavos de final, Corea del Sur. Buffon le atajaron a un penal a Gizun Park en la primera parte del partido. Y luego Biairi pondría el 1 por 0. Lamentablemente, Corea empató en los últimos minutos llevándolo a la prórroga y Corea firmó la remontada con el 2 por 1. Una derrota muy dura para el cuadro italiano y para Buffon. Al volver al Juventus, ganó la Supercopa de Italia frente a su ex-equipo, el Parma, y ganaría la Serie A por segunda vez consecutiva. En Champions se enfrentarán al Real Madrid en semifinales. Y la Juventus ganó la eliminatoria con un global de 4 por 3, en donde Buffon le atajó un penal a Luis Figo. Gigi jugaba el partido más importante de su vida hasta ese momento, la final de la Champions suerte a la Semila, una final italiana. El partido se fue a la tanda de penales, y Buffon atajó dos de ellos, uno Clarenceidorf y otro Kakakalazzi. Pero finalmente el Milan ganó la tanda siendo campeón de la Champions, una gran excepción para el portero italiano. Buffon tuvo algunas lesiones en los años 2005 y 2006, en donde el equipo consiguió ganar dos títulos de liga consecutivos, aunque recuerden bien estos dos títulos, pues había algo malo en ellos. En 2006 llegaría el Mundial de Alemania, Italia llegaba como una de las favoritas a ganar el Mundial, y ganaron su grupo, siendo el primer lugar por encima de Ghana. En los octavos de final venceron a Australia, para luego vencer a Ocranio en cuartos y alemanes en semifinales. Buffon solo había recibido un gol en seis partidos del Mundial, una locura, y ahora llegaba a la final del mundo, Italia contra Francia. Buffon recibió un gol de Zidane de penalti, un penalti histórico cobrado a la Opanenca, y luego Matera sin patar el encuentro. En la prórroga, Buffon hizo una atajada increíble, atajando un cabezazo de Zidane. Este fue el partido en donde corrió el famoso cabezazo. La leyenda francesa se fue expulsado del partido. Después de aquí, y se irían a los penales. El penal clave sería contra David Tereseguet, y estrelló el balón en el travesaño. Finalmente, Grosso notó al penal definitivo para que Talia fuera campeón del mundo. Buffon había conseguido el sueño máximo de un futbolista. Solo recibió dos goles en esa copa. Meses más tarde, Buffon fue nominado a la terna del Balón de Oro, junto con Terri Henry y Fabio Cannavaro. Finalmente, el Balón de Oro lo ganó el defensor Cannavaro, y Buffon fue el segundo lugar, el segundo mejor jugador del mundo. Ese era un portero italiano. Pero no todo sería bueno. ¿Recuerdan esos dos títulos de liga que la Juventus ganó de manera consecutiva? Pues resulta que fue un fraude. La Juventus hizo trampa y lo harían también a otros equipos italianos. Ocurrió el caso Calciopoli. El Calciopoli fue un escándalo deportivo, en donde algunos equipos fueron acusados de tener un arbitraje favorable. El equipo más involucrado en este caso fue la Juventus con el directivo Luchano Mogui, por lo que la Juventus fue acusado de fraude deportivo. El equipo descendió a la segunda división e inició la liga con 9 puntos menos, además de perder los dos títulos que habían ganado previamente. La mayoría de estrellas se marcharon de la Juventus para jugar en otros equipos, pero no todos. Algunos le fueron fiel a la beca señor. Se quedaron Pavel Nedved, Alessandro Del Piero, David Rezeguet, Mauro Camoranesi y por supuesto Gianluigi Buffon. El segundo lugar del Balón de Oro estaba en la segunda división de Italia, pero al final el corazón manda. Buffon no iba a abandonar a su equipo en el peor momento. Después de una temporada volvieron a ascender a la primera división. La Juventus había vuelto. Buffon se destacó por ser un portero con unas cualidades únicas, con una gran altura midiendo 1,92 metros. Era un tipo respetado por todos los delanteros rivales, por sus impresionantes paradas, sus increíbles reflejos. Un jugador con un liderazgo único, sereno y dominante, el ídolo de todos los porteros. Y no solo de los porteros, pues jugadores como Zlatan Ibrahimovic y Ronalini. Ellos admiraban completamente Buffon. Fue elegido el mejor portero del siglo XXI por la revista France Football y como el segundo mejor portero de la historia por debajo de Levy Achim. Después de ganar el Mundial no ganó muchos títulos internacionales, pero sin nacionales. Formó parte de un equipo dominante como la Juventus en la Serie A. Buffon ganó 7 títulos de liga consecutivos y lamentablemente con Italia fracasó en los Mundiales 2010 y 2014, quedando fuera en la fase de grupos en ambos Mundiales. Y en 2018 no clasificó la Copa del Mundo, además de perder una final de Eurocopa ante España y una final de Champions ante el Barça y otra contra el Real Madrid. Pero el legado que dejó es imborrable, una leyenda de la portería. Julio del 2018 Buffon abandonó a la Juventus para irse al PSG. Con 40 años dejaba al club para buscar nuevos horizontes, además de que la Juventus ya no contaba con él. En el equipo parisino estuvo solamente por un año y después volvería otra vez a la Juventus, 1997. Buffon se lo había ganado, usando el mismo dorsal que en el Parma y además rechazando la cinta de capitán que tanto lo caracterizaba. Volvería a ganar un título de liga, su último título antes de irse de manera definitiva. Buffon volvió al equipo en donde comenzó su carrera, volvió a sus orígenes. Era el año 2021 y Buffon ya estaba en el Parma. Habían pasado 20 años, se fue con 23 y ahora tenía 43 años y siempre con las ganas de competir. Nunca perdía eso. En este paso logró llegar a las 500 porterías a cero, el primer portero de la historia en conseguir esto. Su leyenda se agrandaba Buffon tomó una decisión. Decidió finalizar su carrera a los 45 años. Llegó como un niño promesa hasta retirarse como un viejo veterano de guerra. No solo ganó el Mundial, no solo fue segundo en el Balón de Oro del 2006, no solo ganó decenas de ligas y títulos nacionales, además de premios al mejor portero del mundo. Ganó algo más importante, el respeto del mundo del fútbol. No hay persona que no sienta respeto y admiración por Buffon. El cariño de la gente no se compra, se gana y él se lo ha ganado. Su legado permanecerá en los años como uno de los mejores porteros de la historia y para muchos el mejor. Simplemente queda agradecerle por la gran carrera que nos dio, el Superman italiano. Y sin más que decir, esta fue la historia de John Luegg y Buffon. Entrenadores hay muchos, pero como el ninguno, nadie tiene esa personalidad, esa confianza en sí mismo, ese descaro de ser lo que le da la gana. Al final por algo le dicen de Special One. Jose Mourinho es uno de los mejores entrenadores de la historia. Cuenta con un palmares envidiable en las que destacan dos champions y una de ellas fue un triplete con el Inter. Pero antes de ser entrenador no lo tomó nada fácil, pues empezó desde lo más abajo dirigiendo una secundaria.